Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. En Tribuna Deportiva, llegó el momento de comenzar con el contenido, las viñetas. Nelson Liriano asegura que sus mejores años en grandes ligas fueron de 1987 a 1990 con los Azulejos de Toronto. Jugó en la década del 90 con los Leones del Escogido, con una maquinaria escarlata que contaba con los jardineros Junior Félix, Sammy Sosa y Raúl Mondesí. Y los jugadores del cuadro, el catcher Tony Eusebio, primera base Luis de los Santos, torpedero Junior Novoa y Jerónimo Barroa como bateador designado. Soy Lormonte llega a los Leones del Escogido. También el veterano Adderlin Rodríguez llega a las Águilas Sibaeñas. Albert Pujol tiene el carril de adentro para dirigir República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Rafael Devers exige a la gerencia mejorar el plantel. El dominicano Teóscar Hernández da clase de español a Shohei Otani y a Yoshinubo Yamamoto. Siga disfrutando de todo lo que te trae Tribuna Deportiva. ¡Juanchi, dime a ver! Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre. Eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¡Vamos, hechos de vejol! ¡Vamos, hechos de vejol! ¡Vamos, hechos de vejol! Para recibir el play se va a sentir, para recibir la calle se va a sentir. ¡Vamos, hechos de vejol! ¡Disfrutemos juntos la pasión por la pelota! ¡Los dominicanos estamos hechos de béisbol! ¡Van Reservas! ¡El banco de todos los dominicanos! ¡Vamos, hechos de vejol! Entérese usted que... Woodruff se queda en cerveceros con un contrato por dos años y 17.5 millones de dólares. Se perdería gran parte de la temporada, si no es que toda, mientras se recupera de una cirugía en un hombro. Entérese usted que... El judo dominicano tiene dos atletas casi asegurados para París, pero la federación quiere más. Moira Morillo y Medixon de Lorbe están cerca de los Juegos Olímpicos, pero el ranking final definirá sus metas. Entérese usted que... Los Bears contratan a Jennifer King como su primera entrenadora asistente. King jugó 12 temporadas como quarterback all-american y receptora del equipo femenino de Carolina. Siga disfrutando de todo el contenido que siempre te trae Tribuna Deportiva. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo. Continuamos con el contenido de Tribuna Deportiva y ahora pasamos a los cortes de entrada. Los cerveceros y el receptor Gary Sánchez acordaron los términos de un contrato de un año y 7 millones de dólares a principios de febrero, pero el equipo no había anunciado formalmente la firma hasta el martes. Ahora se informa que los cerveceros tenían algunas preocupaciones con respecto a la muñeca de Sánchez, que se fracturó a principios de septiembre de la temporada pasada después de ser golpeado por un lanzamiento, y eso probablemente conducirá a nuevos términos financieros. Por otra parte, un cuarto de siglo después de haber nacido e impactado a cientos de miles de personas en el Gran Santo Domingo, Villa Altagracia y Monte Plata, desde la educación hasta la alimentación, incluyendo la salud, la Fundación Pedro Martínez está cerca de completar su obra cumbre, esa que el inmortal quiso para su comunidad y que diseñó en 1998 con la asesoría de Charles Gifford, ex jefe de Bank of America. Decenas de hombres y maquinarias dan forma al Complejo Educativo y Deportivo Hay Poder en Aprender, un megaproyecto que incluirá una escuela para 840 estudiantes, el primer politécnico deportivo del país para igual cantidad de alumnos en San Miguel Mano Guayabo. Hasta aquí Tribuna Deportiva. Noticias, comentarios, entrevistas, un poquito más que deportes. Tribuna Deportiva. Noticias, comentarios, entrevistas, 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 Hasta aquí, Tribuna Deportiva. Noticias, comentarios, entrevistas, un poquito más que deportes. Tribuna Deportiva.